¿Acerca a los dos por el tema de la vacunación gratuita? Exactamente, sí, así los traemos para que estén protegidos ya por un año más. Así que, bienvenida a la campaña, sí que estamos aprovechando. Me mandaron un mensajito a través de un grupo de amigas, entonces, bueno, estamos aprovechando la ocasión. Habitualmente está pendiente este tipo de programas, en este caso para los animales. Y sí, sí, siempre que aparece algo de eso, sí tratamos de estar... Ellos tienen igual su veterinario de cabecera, pero cuando aparecen campañas así, sí, aprovechamos porque está buena. Es una buena intención, sí, sí. Estaban tranquilitos, en silencio, apareció la cámara y comenzaron a hablar. Sí, no, puede ser porque son, sobre todo ella, un poco más desconfiada, entonces, con protectores, entonces, bueno, toman sus recaudos. Mordernos o van a morder, son un poco escandalosos. Saludos para la televisión, de parte de ellos. Exactamente, saludan a toda la muchachada canina. Viniste por el tema de vacunación, pero ya aquí tenés a tu veterinario de cabecera. Es el veterinario, amigo, sí, el único que lo puede tratar a él, digamos. Por eso viene así con Bozal, para, al margen de que ya últimamente va a ser una obligación para que salga a la calle con Bozal los perros, es para protección de Juan, que es el único que lo puede tratar, digamos. Juan que lo domina. Sí, 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 Juan es un genio. Es el único que puede llegar a darle una vacuna. ¿Es reticente a ser vacunado, más allá de...? De chiquito, tuvo algún problemita, digamos, tiene un problema de sociabilización, que es muy miedoso y al miedo responde con agresión y cada vez que entra a la veterinaria el miedo es latente, digamos, ¿no? Bueno, ¿tenías noción del tema de la vacunación gratuita de este programa durante toda la semana o justamente lo trajiste y se dio? No, no, a ver, yo lo traigo muy seguido, aunque no tenga nada, aunque no tenga que vacunar ni nada, justamente para que se le vaya el miedo con Juan, lo traigo dos o tres veces por semana y la semana pasada me comentó Juan que justo hoy el tema del programa de vacunación y bueno, lo traje y por suerte se dejó vacunar. Gracias. Gracias.